En primer lugar quiero, como lo he hecho a su momento, al haber tenido un encuentro bilateral, extenderle la más cordial bienvenida al señor presidente Barack Obama, al equipo de colaboradores que le acompañan, decirles que México le recibe con los brazos abiertos, que deseamos se sienta en casa y apreciamos la voluntad de tener a partir de este encuentro una relación de mutuo respeto, de colaboración y de gran colaboración que sea en beneficio de nuestros pueblos. Hemos dado dimensión a lo que a partir del Acuerdo de Libre Comercio se ha logrado la integración de nuestras economías. Destacar también que la integración de nuestras economías en los últimos años es de la mayor relevancia y que el contenido de las exportaciones que México hace tiene un importante contenido de insumos norteamericanos, 40%. Esto nos deja concluir lo siguiente, que cuando a México tiene mayor crecimiento económico, capacidad de exportar más, esto involucra también un impacto y un desarrollo para los Estados Unidos. También hemos acordado ya acciones conjuntas para desarrollar una frontera segura en el marco del compromiso asumido para tener una frontera, la frontera del siglo XXI. Hemos acordado también la creación de un grupo de trabajo binacional para encontrar mecanismos mecanismos de colaboración y acciones a desarrollar para apoyar a los emprendedores de ambos países y con ello impulsar la pequeña y la mediana empresa de ambas naciones. Un tercer acuerdo que hemos tomado precisamente para impulsar nuestra potencialidad económica es la creación de un foro bilateral sobre educación superior, innovación e investigación que permita reunir a dos entidades gubernamentales, a CONACYT y a la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos, con la participación de rectores de universidades de México y de Estados Unidos, que nos permita ampliar el intercambio escolar de jóvenes de México para poder estudiar en los Estados Unidos y de jóvenes norteamericanos que vengan a estudiar a nuestro país. Y por eso es que hacemos votos, porque este clima de diálogo, de entendimiento y de acuerdo que estamos iniciando permita realmente lograr mayor desarrollo, mayor crecimiento y mayores oportunidades para nuestros pueblos. Reitero al señor Presidente Obama y a su distinguida comitiva nuestra más amplia y cordial bienvenida a México, deseando que tenga una fructífera y placenta restancia. Muchas gracias.